Más Familias en Acción es el programa de prosperidad social que ofrece a todas aquellas familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieren un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar. De esta manera, Paula Andrea Naranjo, enlace municipal de Más Familias en Acción del municipio de La Dorada, está realizando encuentros pedagógicos con cada beneficiada y titulares de cada barrio, ya que en lo corrido del año no se habría realizado esta importante reunión. El objetivo principal es que se formen espacios de capital humano, se fortalezcan las competencias de liderazgo y comunicación, informándoles todo lo concerniente a los procesos operativos del programa y los cambios que se realizan. Tenemos inscritas 4.991 titulares, 4.991 familias, 4.991 mamitas, pero activas hay 3.637, las otras que son, que ya han sido retiradas, que se encuentran suspendidas, que han sido trasladadas para otros municipios. Por el momento están suspendidas las convocatorias, las inscripciones, porque a nivel nacional tenemos un sobrecupo, si hasta tanto ese sobrecupo no se libere, convocatorias nuevas no van a haber. En las redes sociales ha estado circulando la información que hay cobertura en Familias en Acción, que hay inscripciones, esa información es falsa, todo el que llega a las bodegas del ferrocarril al programa y nos pregunta, les decimos que es falso, esa información es errada. La única información verdadera era la prosperidad social directamente, en el momento en que haya cobertura, prosperidad social se encarga de publicarlo a nivel nacional. Por otro lado, cada barrio tiene una madre líder, esta persona es la que se empodera del programa, la que se encarga de mantener actualizadas al resto de las beneficiadas y da a conocer las fechas de los próximos pagos, la lista de sancionadas y las próximas reuniones y asambleas generales que realiza prosperidad social. La madre líder es la que se encarga de promover los espacios de los encuentros pedagógicos, nosotros le decimos madre líder, en tal fecha tenemos encuentro pedagógico con las madres de Renan Barco, por ejemplo, usted es la que debe ubicar el salón, informarlos, tenerlas reunidas y nosotros vamos a hacerles talleres, capacitaciones, información, lo que tengamos preparado para ese momento. Hoy escogimos madre líder, dos madres líderes, una que se va a encargar de Buenos Aires, Vivero Bucamba, Renan Barco y otra que se va a encargar de Bucamba, Conejo Alpes y Pilar Villegas que queda frente a Bucamba. Estos dos madres líderes fueron escogidas el día de hoy, que empiezan a regir a partir del 14 de septiembre, que es la asamblea general del programa Más Familias en Acción, de una vez les hago la invitación a todas las titulares del programa. El 14 de septiembre a las 4 de la tarde en las bodegas del ferrocarril será la asamblea general del programa Más Familias en Acción, recuerden que la reunión más importante que tiene el programa es la reunión donde viene Prosperidad Social, a mirar cómo está el programa en La Dorada, dónde se le rinde informe de Prosperidad Social, de cómo esta familia se en acción en el municipio de La Dorada y dónde vamos a elegir nuestras nuevas madres líderes. Entonces es muy importante que vayan y no vayan a faltar y acompañen a sus madres líderes ese día.